Torneos provinciales, ya habían empezado hace una semana con la segunda y la cuarta, uno en Bahía Blanca y otro en Bolívar, en la ciudad de Bolívar, y acá se realizó un torneo de quinta categoría este fin de semana, con bastante éxito, vinieron parejas de muchas ciudades y participaron 11 parejas, llegaron a la final una pareja local, Brian Iparaguirre y Marcos Traversa, perdieron contra Coronel Suárez, ahí no más, 12-11-12-11, y esto se sigue disputando a lo largo de una fecha por mes en cada ciudad. El Progreso, gracias a Dios, viene participando hace mucho tiempo, en el 2011 de estos torneos, este año presentamos muchas categorías, primera, que es la máxima categoría, segunda, presentamos cuarta, quinta, creo que también ahora se va a anotar una pareja en sexta, no está definido, y también los chicos, las promocionales, juveniles, menores e infantiles. Así que este año tenemos un sinnúmero de torneos, el 25 de septiembre se juega la segunda categoría, por el ascenso a primera, acá en el Progreso tenemos una pareja que participa, que son Felipe, Buti, el más chico de mis hijos, y Nicolás Esteban, que es un chico de la ciudad de Casares, que juega para el club. Y en la primera juegan también mi otro hijo, Jerónimo, Buti, y Jan Pugener, compañero de toda la vida, que jugaban juntos ya en categorías promocionales. Nosotros hace mucho tiempo tenemos escuela de paleta, hubo varios profesores, ahora la tiene Juan Hernández, un chico que también jugó la paleta en el club, que juega la paleta para el club, que tiene chicos de diversas categorías, de diversas edades, son los martes y jueves de 2 a 7, el club hace mucho hincapié en las promocionales, porque son el futuro de la paleta, los chicos entrenan con el profesor, primero el inicio para que emprendan a jugar, lo hace el profesor, después se entrenan y después lo que ha hecho siempre el club es una vez que tiene la edad, que es a partir de los 12 años para arriba, ya empiezan a competir en las distintas categorías federadas, no solo provinciales sino nacionales, y eso es lo que da el roce, la competencia. Es un deporte que, creo que todos los deportes, pero la paleta en especial necesita la competencia, y la competencia con gente no solo de la provincia, de la ciudad, sino con chicos de todo el país. La paleta no es el deporte más popular, es un hermoso deporte, es boca a boca. Generalmente lo que se hace, a mí me lo transmitió mi papá, yo se lo transmití a mis hijos, mis hijos empezaron a traer amigos, en este caso, en la escuela de ahora, hay mucha participación de Gustavo Hernández, un chico que está en la comisión con nosotros, que el hijo, Juan Ignacio, Juani es el profesor de la escuelita, él a su grupo de, en este caso, los amigos del hermano, que le gustaba la paleta, los amigos del hermano más chico, y de ahí empezaron a traer gente, le gustó y se quedaron acá. Se creó un buen grupo, juegan a la paleta no solo acá, sino en la cancha de los vascos, que es una cancha abierta, que también la están reacondicionando para que los chicos puedan jugar ahí. Y bueno, es más boca a boca, la paleta es un deporte que es hermoso porque hace muchos amigos, ya te digo, nosotros desde que estuvimos en el club del 2012, que empezamos con el tema de los chicos y la escuelita, viajamos a casi todo el país, conocimos un montón de gente, los chicos han hecho amigos en todas las provincias, se ha competido en innumerable cantidad de provincias, y yo invito al que quiera venir que se acerque a la escuelita, está abierta, es martes y jueves de 14 a 17, y la paleta te permite, no es un deporte que te va a hacer ganar dinero, porque solamente ganan dinero los jugadores de primera, de elite, y no es el nivel de otros deportes como el tenis, el básquet o el fútbol, pero te permite conocer gente, lugares y hacer un montón de amigos.